Bueno, entonces el siguiente punto del orden del día es la habilitación del notificador del Comité Municipal del Naranjo de acuerdo a los artículos 272 de la Ley Electoral del Estado, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley del Sistema de Medios de Incugnación en materia electoral del Estado. Sí, miren, en este punto a todos los consejeros les convico que vamos a tener que habilitar al licenciado para que él le escriba notificaciones y le pida documentos con certificación. Para eso nos pide el consejo que aquí en sesión lo habilitemos para que tenga esa facultad. Entonces nomás yo propongo que él se habilite y vamos a votar. Entonces propongo que quede como habilitado el licenciado. Vamos a votar. Se aprueba por unanimidad la propuesta. El siguiente punto es la notificación para la asistencia al segundo curso de capacitación que está dirigido a consejeros electorales. Miren, para todos los consejeros tenemos la capacitación el 14 de marzo a las 3 p.m. para que la agenden, por favor. Es la segunda capacitación que nos toca, son cuatro que nos van a dar en todo el proceso. Además, por favor recuerda lo que nos va a venir, para que la agenden, es a las 3 del 14 de marzo. Aquí en esta semana. La misma licenciada, ¿verdad? Sí, la misma licenciada, ¿lo ves? ¿Las mismas personas? Sí. Ella venía a ver la propuesta. El 14 de marzo a las 3 de la tarde. El siguiente punto del orden del día es la explicación relacionada con la inclusión de asuntos generales en las sesiones ordinarias. Bien, en este punto yo sugiero pedirles a todos ustedes que van a venir con nosotros, que cuando traigan un punto pequeño y adicione a asuntos generales, es una hora antes de la sesión, ¿verdad? Para que puedan entrar en la sesión de ese día. Si llegan después, se va a hacer hasta la siguiente sesión, se metería el punto. El tope es una hora antes, pero pueden, tienen transcurso, van. Yo les analicé a cada uno de ustedes ahí los calendarios de sesiones, ¿verdad? Si tienen algún punto, pueden venir cualquier día y no lo estén para agregarlo en el orden del día. Pero que se les llegue a olvidar, tienen la opción una hora antes de la sesión para anexarles el punto que tengan que tratar. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama, señor? ¿Viene de parte de...? Muy bien, señor. Nada más para hacer constar que, siendo las 19.8 minutos, se incorpora a la sesión el representante del Partido Movimiento Ciudadano, propietario, para que se anoten el acto. Le voy a dar lectura al artículo que fundamenta lo que acaba de explicar el presidente consejero, que es el artículo 26 del reglamento de sesiones que tienen ahí en su compendio. Dice, cualquier integrante del organismo electoral... ¿Cuál es el artículo 26 del reglamento de sesiones? Cualquier integrante del organismo electoral podrá solicitar por escrito al secretario de actas o secretario técnico, según el organismo electoral del que se trate, la inclusión de un asunto en el orden del día de la sesión para el que fueron convocados, siempre y cuando lo hagan, cuando menos con una hora de anticipación al inicio de la misma, acompañando documentos necesarios para su discusión. Este asunto se incluirá en asuntos generales, dando conocimiento de ello al pleno. Este llamado se les hace para evitar que las sesiones se alarguen y que se estén improvisando aquí puntos que no están previstos en el orden del día. Se debe presentar por escrito y ya si se sujetan ustedes a esta disposición, vamos a economizar mucho tiempo, pero se recomienda que en cuanto reciban ustedes su convocatoria 48 horas antes, si quieren incluir alguno lo hagan llegar al comité con toda oportunidad. El límite es una hora antes de la sesión, para que pueda ser tomado en cuenta el punto que quieran debatir ustedes. Ah, perdón, va dirigido a todos los integrantes del organismo electoral, que son tanto consejeros como representantes del partido, que son también parte del organismo electoral. ¿Sigo? El siguiente punto es asuntos generales, como no se recibió ninguna petición en ese sentido, ni documentos anexos ni nada, pues se va a pasar al siguiente punto, que es la clausura de la sesión. Se clausura la sesión, siendo las 19.15 horas del día 27 de febrero del presente año, estamos los doctores de Chito Amado. Muchas gracias.